Mi hermandad, pero de verdad ellos lo saben, y don José también, que aprecio y quiero de corazón, que esto lo que me hace es poner a las demás para serviros más a los míos, por supuesto para intentar querer más a Dios y a la vida, si es posible, que me den toda la posibilidad que hay en lo humano para tenerlos como mi Dios, a Cristo y a Dios Padre y a Dios Padre y a la Virgen, como Madre Nuestra, pero que ese sentimiento nos una más, nos haga querernos más, nos haga perdonarnos más, y vivamos con más alegría y con más que Dios los pague, y a vosotros, como siempre, aquí tiene, o sea, perdón, paisano del Papa en cuanto a orden de Dios, aunque yo también sería el Señor, pero de verdad lo que me interesa es querernos más, serviros más, y que vayamos todos los pies de la mano, con el corazón abierto, acercarnos a Cristo y a la Virgen. Que Dios os bendiga y muchas gracias. Gracias.